Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien también, Presidenta. De cara al segundo informe de labores, Norma, ¿cómo resumirías la gestión actual? Bueno, mira, son cuatro ejes. El primero es el tema de la seguridad con la construcción del CEDICAP. Es una inversión en seguridad sin precedentes en el municipio con más de 28 millones de pesos. Adonde vamos a tener una sala de videoball con nueve pantallas para monitoreo de cámaras y la conexión de 180 cámaras de videovigilancia colocadas en todos los puntos estratégicos de las juntas auxiliares y de la cabecera. Realmente estamos muy contentos con este proyecto. Cerramos la pinza con los programas CEDICAP, a donde capacitamos a todos los ciudadanos cuadra por cuadra. Les entregamos silbatos y les colocamos alarmas. Estas alarmas se pueden conectar a 24 celulares de esa misma cuadra para poderla activar en caso de emergencia. Y con esta construcción pues estamos muy muy contentos porque vamos a tener un municipio blindado en el tema de seguridad. También te comento que el fortalecimiento de la seguridad hicimos operativos que reforzaron con el apoyo se reforzaron con el apoyo del gobierno del estado en las juntas auxiliares y la cabecera municipal. Y desde luego de abril a diciembre hemos logrado más de 111 detenciones de personas que se han puesto a disposición para en la autoridad competente. Estamos muy muy contentos por esta por esta noticia. Y desde luego tenemos asegurados 94 vehículos que contaban con reporte de robo y que fueron abandonados y un total de 80 personas que ya están puestas a disposición. El gobernador ha reconocido el esfuerzo de la policía municipal en relación a todas estas detenciones, lo cual nos da muchísimo gusto y pues más que agradecida con el gobernador Miguel Barbosa por todo el apoyo que nos está dando. El programa de prevención al delito implementamos el de ciudadanos activos por la seguridad que te acabo de mencionar y hoy por hoy tenemos más de 420 manzanas cubiertas de 900 que tienen un sitio. Vamos casi a la mitad y los ciudadanos están muy contentos por esto. Tenemos la línea violeta que ha sido reconocida a nivel nacional y me invitaron a poder capacitar a otros alcaldes de la República que quisieran implementar esta línea violeta que está funcionando en San Martín desde febrero y con esta línea hemos atendido a más de 300 mujeres, del cual el 60% ya puso su denuncia y le estamos dando seguimiento. Presidenta, ¿sacaría ese San Martín Texmelucan con estas acciones ya de la lista de los municipios con mayor violencia en el Estado? Sí, es lo que tratamos de hacer. Estamos trabajando muy duro para poderlo lograr y con este ser y casi la instalación de las cámaras creo que va a ser un municipio de los más seguros del Estado de Puebla. El Tianguis, ¿cómo han operado con los tianguistas? Porque pues ellos tampoco dan su brazo a torcer. Tú también te has mostrado contundente y firme en que el Tianguis se tiene que ordenar, pero son muchos intereses políticos y económicos de por medio. Fíjate que el Tianguis está trabajando de la mano hoy en día con nosotros. Tenemos ya muchos meses desde la pandemia a donde ellos hicieron conciencia y tienen un horario de entrada y uno de salida. De ahí en fuera todos se han mantenido controlados y yo le agradezco a todos los líderes de las organizaciones que están trabajando de la mano con el gobierno municipal que sigan actuando de esa manera responsable y que por fin hayan entendido que si no hay coordinación y organización, pues al final del día salen perdiendo todos. A la par de la seguridad y del control del Tianguis, presidenta Norma Lallón, alcaldesa de Texmelucan, ¿qué otras cosas le duelen a Texmelucan y en las que hay que reparar para el siguiente año? Bueno, fíjate que en la parte de fomento económico y comercio hicimos el reordenamiento del ambulanje, ambulantaje, perdón, actuamos de manera muy responsable, atendimos la situación de la pandemia y el reclamo de la sociedad era liberar todas las calles del centro del municipio y lo logramos. La calle 16 de septiembre, después de más de 20 años de estar tomada por todos los ambulantes, hoy está libre, la regresamos a los ciudadanos y desde luego pues muy contentos con esta acción porque después de tener 1.200 ambulantes, ubicamos a 240 en una sola calle de manera temporal porque tenemos la construcción y la remodelación del mercado Domingo Arenas muy pronto y ahí vamos a ubicar a todos estos ambulantes para poder terminar de limpiar las calles de nuestro municipio. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que no vive en Texmelucan, pero por supuesto a tus vecinos, a tus habitantes, Norma? Que pueden ir a Palmartín, que es una ciudad mucho más segura, que estamos muy contentos de recibirlos y que hoy por hoy pueden transitar por las calles, pues como lo hacían antes, comprando sus productos y desde luego visitando el municipio que los recibe con los brazos abiertos. Oye, ¿y como mujer es difícil gobernar un lugar como Texmelucan? Yo creo que no es difícil siempre y cuando te lo propongas y tengas mano dura y sepas exactamente la responsabilidad que tienes y lo que tienes que hacer. Es difícil más bien para los hombres aceptar que una mujer esté gobernando, lo cual me da mucha tristeza porque en este mundo y en este momento de equidad, igualdad de género, pues nos han faltado mucho al respeto. Hemos recibido muchos insultos y más de los partidos opuestos al nuestro, ¿no? Y eso es muy triste. Las mujeres también podemos gobernar, también sabemos hacerlo y tenemos también los pantalones bien puestos. Muy bien, pues Presidenta, te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Yo también, un abrazo para ti. Hasta luego. Muy bien, gracias.